¿Qué es la Fundación Suzuki? Venimos a través de un intercambio que nos ofrece Fundación Suzuki, que es la que se encarga de buscarnos las escuelas, los jardines de infancia, las escuelas de primaria donde podemos hacer nuestro intercambio y realizar las prácticas de lo que es nuestro último año de carrera en España, aquí en los jardines públicos del Estado. ¿Particularmente en qué te enriqueció a vos? Es una forma de conocer otro sistema educativo muy diferente al español, y nos da la oportunidad de cerrar con esta experiencia ya nuestra formación. ¿En qué dirías vos que enriquece, en qué difiere el sistema educativo español del sistema educativo argentino? Sí, bueno, yo creo que viajar siempre enriquece y conocer otros países y otras formas de enseñanza es muy importante. Creo que en España la educación es más rígida, pero acá en los jardines hemos podido dejar volar nuestra imaginación, creo yo, y crear nuestras propias unidades didácticas y ponerlas en práctica. Eso en España no hubiéramos podido hacerlo, nuestras prácticas de cuarto. Fueron casi tres meses en Argentina y estuvieron tanto en escuelas de gestión pública como escuelas de gestión privada. ¿Pudieron captar alguna diferencia entre los sistemas educativos que se establecen acá en nuestro país? Sí, uno de los objetivos de nuestra coordinadora Diana era que además de que hiciéramos las prácticas en los jardines, nos podríamos llevar un poco la realidad pedagógica y educativa de aquí, entonces nos ha preparado varias visitas y estuvimos también en este museo, hemos estado en jardines privados, hemos estado en el jardín de infantes El Himawari, que tiene una pedagogía guardor, para llevarnos como una realidad más completa de cómo está la educación aquí, y sí, hemos visto que la brecha entre lo privado y lo público es inmensa, que es una de las cosas que tampoco se ve en España. Si tuvieran que recomendar volver a la Argentina, ¿por qué dirían a sus compañeras o futuros egresados de la Universidad de Zaragoza que vengan a hacer prácticas? Bueno, pues porque, como bien dijo mi compañera, es una forma de conocer algo muy distinto a lo que nosotras venimos practicando, y además te da la oportunidad de practicar una residencia, hacerte cargo de un grupo toda la mañana o toda la tarde, algo que en España no podríamos haber llevado a cabo. ¡Gracias!